Bueno y a esta hora tenemos un contacto vía telefónica con Tegucigalpa, Honduras. Allí está Racel Tomé, diputado del Partido Opositor Libre. Bienvenido, diputado. Muy buenas tardes, un saludo, Gustavo. Quiero manifestar que para nosotros la posición ha sido muy clara que se debe de luchar contra la corrupción. Este proyecto de decreto nos parece que se separa de una decisión que el pueblo en las calles ha pedido. Compartir la corrupción salió indignado pidiendo una comisión internacional contra la impunidad Sisi y se logró que se aprobara una misión de apoyo más y por la olla. Entonces se está separando de lo que el pueblo está pidiendo los diputados que han presentado esta iniciativa. Fíjese, en estos momentos está esa polémica en lo que sería en las próximas horas poder llegar a aprobarse esta ley de privación definitiva del dominio de bienes públicos. Como usted decía, que prácticamente se le ha dado un golpe también a la población hondureña al intentar. ¿Cuáles serían las pretensiones que tienen entonces algunos sectores de partidos políticos que estarían a favor de esta ley que prácticamente entonces se le da un poder a los diputados, a los políticos también que se vean inmersos en casos, por ejemplo, de malversación de fondos públicos? Recientemente se ha demostrado que diputados del partido de gobierno y el propio presidente del Congreso están siendo investigados por corrupción. Y por eso no más extraña que un diputado de un partido aliado al partido de gobierno esté presentando este decreto porque tienen temor de que se está exigiendo que se castigue la corrupción y además que a dónde les duele a los corruptos que les quiten los bienes que han obtenido por esos actos de corrupción y por eso es esta ley de privación de dominio que va directamente a golpear el acto de corrupción. No hay ninguna duda que esto proviene de una línea política de querer generar más impunidad. Se están blindando los diputados que han sido señalados por corrupción. Diputado, ¿usted cree que en estos momentos hay una campaña en Honduras que está también intentando lo que sería solapar a estos casos, sobre todo a raíz de las últimas denuncias también presentadas por la MASI, la Misión de Apoyo para la Corrupción en Honduras, y que en las últimas horas hemos visto que ha traído mucha controversia? Es que lo interesante de esta situación que se está dando en el país es que se había aprobado toda esta legislación, pero únicamente habían observado que se estaba aplicando a los temas relacionados con el narcotráfico y con las maras, pero resulta que con el combate a la corrupción se ha señalado a funcionarios y a exfuncionarios como la ex primera dama de Lobo Sosa que ahora está en la cárcel con prisión preventiva y está también señalándose a diputados actuales y a exfuncionarios. Y por eso tienen el temor de que los jueces de lucha anticorrupción les decredeten el aseguramiento de los bienes y por supuesto apliquen la ley de privación de dominio. Fíjense, con esta ley... Entonces me parece que esta es una medida desesperada que busca brindarse, pero el pueblo la está refugiando y la está rechazando y eso es lo que ha generado todas estas movilizaciones en las calles donde se lucha contra el fraude electoral, el robo de las elecciones y contra la corrupción y la impunidad. Fíjense, diputado, esto quiere decir que por ejemplo si se llega a aprobar esta ley de privación definitiva del dominio de bienes ilícitos, los bienes que recientemente le incautaron a la primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo podrían serle entregados y en otros casos similares. Entonces les entregan sus bienes sin una sentencia firme. Exactamente se ve el claro destinatario porque dicen que esto quiere que se aplique retroactivamente es decir, lo que están haciendo es con un proyecto de decreto quieren llevar un juicio, quieren llevar una litis como se dice en el ámbito judicial. Ese es un tema que tiene que discutirse en los juzgados no es para decretos ley. Ya la ley establece que se debe de castigar los actos de corrupción y se debe de imponer privación de dominio de los bienes que vienen producto del narcotráfico, de la corrupción o del lavado de dinero y activos. Diputado, ¿y ahí existe la posibilidad de que se llegue a aprobar esta ley? ¿Hay los votos suficientes en el seno de la asamblea en su país? Bueno, yo creo que aquí también va a tener mucha participación los cooperantes que han apoyado mucho para el combate de la corrupción, la impunidad y para fortalecimiento del sector justicia. Aquí se va a observar si con los cooperantes los compromisos que se tienen como Estado o si realmente van a cometer un fraude al blindar la corrupción y la impunidad. Recientemente lo denunciamos porque el propio presidente del Congreso, Mauricio Oliva, presentó un decreto en la ley de presupuesto con el cual se quiere exonerar de las investigaciones penales y quiere que pasen a cosas administrativas ante el Tribunal Superior de Cuentos. ¿Usted no votaría entonces por esta ley? El Partido Libre tiene una posición muy clara de lucha contra la corrupción y eso lo hemos mantenido y seguirá siendo vigente. Nosotros estamos junto al pueblo que sale indignados a la calle que aplique la justicia en Honduras. Bueno, muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes. Amigos, comenzamos en vía telefónica con Racel Tomé, diputado del Partido Opositor Libre, que en estos momentos está en Tegucigalpa, Honduras, rechazando lo que sería la propuesta recientemente presentada por un sector también de parlamentarios del proyecto de ley de privación definitiva del dominio de bienes ilícitos en esa nación. Amigos, con esta información vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. ¡Gracias!